Las venas varicosas no solo tienen mala apariencia, también afectan la salud. Mejore la apariencia y salud de su vida con el Dr. Garg de Veins Without Surgery. El Dr. Garg está certificado y ofrece un método no quirúrgico moderno para hombres y mujeres. La mayoría de seguros cubren el tratamiento, no requiere hospitalización, no hay cicatrices ni puntadas y no necesitará tiempo de recuperación. Veins Without Surgery con locales en Chicago, Schomburg y Naperville. Llame al número en pantalla o visite veinswithoutsurgery.com. Gracias por ver el video.